Bueno, compañeros, igual felicitar este trabajo de Minga que se ha hecho a nivel de todo el país, en cada una de las provincias que estamos con las cuartas jornadas agroecológicas. Que ustedes tengan un inmenso saludo desde acá de la población y de los productores agroecológicos del Cantón de Cayambe y de Pedro Moncayo. Y también vamos a estar participando en Ibarra el día de mañana para poder unir las fuerzas y trabajar a favor de la soberanía alimentaria y de la producción agroecológica. Saludos, gracias también por permitirme en este espacio dirigirme a ustedes. Saludos Corea. ¡Que viva la agroecología! Flor y raíz de este país Flor y raíz de este país Flor y raíz de este país